¿Quieres saber la aterradora verdad de los muertos por coronavirus o prefieres ver vídeos desclasificados de ovnis? Los ovnis, los ovnis. Otra vez a la pinche perra escuela en línea. Por supuesto que nuestro líder aún está vivo, mirenlo. Cuando me muero, mi familia, ahora tenemos un angélito que nos cuida desde el cielo. Yo en el infierno buscando a Pablo Escobar. Como pensé que sería el apocalipsis. ¿Cómo es? Todavía sabré dormirme y despertarme en la estación que me debo bajar. El coronavirus distraído. Yo yendo a comprar pan. ¿Qué tal los mosquitos por dónde vivís? Pues... ¿A cuánto una mascarilla? A 5 dólares, joven. Deme un barril de petróleo. Más de 100 sacerdotes han muerto por COVID-19 en Italia. Agradecida con el de arriba. Agradecida con el de abajo. Profesor. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo. Esa planta de atrás se parece al pelo de Goku. Presos. No nos maten, déjenos salir. Policía. Yo te escucho, pero mi metralleta no. No le tengo miedo al coronavirus, porque la fe en Cristo va a salvarme. 5 días después. Yo yendo a trabajar en fase 3, porque mi patrón no quiere cerrar la empresa. No me gustas, nunca me vas a gustar. Y te escribí durante la cuarentena solo porque estaba aburrida. ¿Cómo van a clases en China? Cuando empiece las clases en Ecuador. Cuando la curva llegue aquí podremos salir a beber de nuevo. El gobierno. A partir del 4 de mayo inicia el distanciamiento. Algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar.